tan fácil, ¿no? Pero bueno, yo creo que lo que de Michelli nos está mostrando de lo poco que lo estamos por ahora advirtiendo es una gran plasticidad y versatilidad para la cuestión táctica, no se casa con nada. Y el técnico moderno ya nos enseñó Scaloni no se casa con nada ni con nadie, o sea tengo esto y puedo tener otra cosa y es importante ver la mano de cualquier técnico no la de Michelli, que en algún punto tengan en claro qué es lo que propone el rival como para que los jugadores, que también están cada vez más acostumbrados a eso, es che, vos técnico, ¿me das algún insumo extra para que yo tenga elementos para saber cómo defender con 3, cómo para defender con 4 cómo para defender con 5, cómo para atacar de una manera cómo para rodear un delantero solo cómo para ir por las bandas, ahí es donde el técnico se tiene que lucir demostrando que sus jugadores pueden adaptarse a distintos sistemas quien eso lo logre, me parece que está dentro de la era del fútbol moderno quien no lo logre, y bueno, puede pasar que cualquier equipo, como le pasó a Boca o a River te gane de local de una manera complicada Marcial, te escucho Sí, agrego a esto que decís, esta diferencia o esta oposición entre escuelas los técnicos antiguos que pregonaban ese once de memoria o tratar de jugar siempre con los mismos a esta cosa que es más actual porque los planteles a lo mejor son más numerosos o tenés más jerarquía en los planteles y el técnico tiene que ir variando y que jueguen un poco todos para tener ordenado el vestuario antes uno tenía el once de memoria y los suplentes también como muy rotulados y sabían que eran el recambio de o por si pasaba algo en este caso hay más figuritas y esto tratan de derrotar permanentemente también teniendo en cuenta lo que se viene que viene en una cantidad de partidos impresionantes después de esta fecha FIFA para los clubes Por la Copa Libertadores o las Copas Internacionales, ¿no? Por Copa Libertadores, Copa Argentina, por Sudamericana entonces ya lo que hayan cosechado en puntos hasta acá va a ser muy importante porque sí se viene una competencia con mucha dinámica y bueno, y el tema de las lesiones ahora Racing empezó a complicarse con lesiones y eso va a ser fundamental también para el armado de los equipos Sí, 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 sí Ahí lo que como siempre pasa y me parece que ahí se puede ver la mano de un técnico aunque los jugadores son los que juegan los que dan bien los pases los que lo hacen mal o bien tiene que ver con el recurso futbolístico humano que vos tengas si hay algo que yo estoy admirando esta primera etapa del campeonato de Insul